Vamos con más asuntos. La plataforma logística de Teruel ha multiplicado por cuatro su superficie ocupada en los últimos dos años. Grandes compañías internacionales han apostado por Platea, pero también empresarios turolenses que se han trasladado allí. Desde su puesta en marcha, el polígono cuenta ya Álvaro Sánchez con 22 empresas. Y está previsto que se instalen más en los próximos meses. Entonces, actualmente aquí hay trabajando unas 200 personas. Cuando Ronald Ibérica inicie su actividad, al final del verano se sumarán otros 400 puestos de trabajo. Platea ha multiplicado por cuatro la superficie comercializada en los últimos años y se consolida como espacio para empresas auxiliares del automóvil. También como lugar donde los empresarios turolenses amplían sus instalaciones. Entonces, precisamente en estos terrenos, una empresa familiar que actualmente está en el polígono La Paz va a construir su nueva nave. Empezaron en 2006 en esta nave del polígono La Paz de Teruel. Se dedican a reparar y a vender maquinaria agrícola. Este año trasladan a Platea todas sus instalaciones. Van a invertir un millón de euros. Platea decidió modificar las condiciones de edificabilidad, de parcelas mínimas y de precios. Y fue una de las cosas más importantes que nos dio a dar el paso a invertir en la compra de los terrenos allí. En los últimos dos años, la plataforma logística de Teruel ha multiplicado por cuatro su superficie comercializada. Hay 22 empresas que emplean a 200 trabajadores. Cuando empiece su actividad aquí, Ronald Ibérica, a finales de este verano se añadirán 600 puestos más. Platea aspira a ser un polo de atracción para más empresas del sector auxiliar del automóvil. Teruel está a mitad camino entre los dos mayores productores de coches de España, General Motors y Ford. Y es una ubicación muy adecuada con un espacio industrial de gran calidad. La última firma en instalarse es esta, fabrica piezas de plástico para coches y han contratado ya a 35 personas. En los próximos meses vendrán más compañías y otras ampliarán sus instalaciones.